... Estamos en comunicación con Matías Servila, delegado de Clarín. Parece que Clarín ha iniciado una nueva etapa de limpieza, entre comillas, de compañeros trabajadores en su redacción. Buen día, Matías. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué pasó? Bueno, hoy amanecimos con el diario vallado, con guardias de seguridad en la puerta, que elegían quién puede entrar y quién no. Llegaron a nuestros compañeros que están haciendo teletrabajo, compañeros y compañeras, mails, comunicando la continuidad o la no continuidad laboral de la empresa. Así se manifestaron con los despidos. Y esto se da a cuatro años, que van a estar el día 17 de abril, estamos hablando de mañana, de los despidos masivos del 2019. Usan el mismo año de abril para volver a despedir. Aquella vez fueron 65 despidos, ahora se trata de 48 nuevos despidos. Y bueno, es una empresa que se maneja de esa manera, con la filialidad de Humey, la gente que por ahí tiene 30, 40 años de antigüedad en el diario. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, lo hizo en Canal 13 también, como hicieron carga de Canal 13, echaron 200 personas. Exactamente, sí, sí, sí. Acá nosotros estamos en la GEA, que es la GEA Sociedad Anónima, la empresa del Grupo Clarín, que se encarga de las publicaciones gráficas del diario Clarín, del diario Lera, revistas, genios, piel, viva, etc. Y bueno, es lamentablemente no la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de situación. En el año 2000 despidieron a 117 trabajadores y trabajadoras, incluyendo toda la comisión interna. En el año 2016 hicieron 600 retiros voluntarios, que son despidos encubiertos. En el año 2019, estos 65 despidos, y ahora nos encontramos con estos 48 nuevos despidos. En una época lo hacían cada temporada, cada temporada hacían la limpieza. Sí, sí, es un modus operandi que ya la empresa tiene. Desde todo el tiempo. Sí, cíclicamente, sí. Es el uso discriminado del poder, ¿no? Por supuesto. Para disciplinar. Así es, así es. No solo disciplinar. Para disciplinar y para aumentar la ganancia también, porque yo, ellos, siendo el grupo más poderoso del país, ¿no? Que están, en términos económicos, en quiebra, ni mucho menos, sino que están dando ganancias. Cotizan en la bolsa de Londres, tienen muchísimas empresas de televisión, de infraestructura, de internet, de radios, etc. Y, la verdad, lo que están haciendo es ajustar por el, donde más duele, por el hilo más fino, por los trabajadores y trabajadoras, con despidos. Simplemente lo hacen y lo van a seguir haciendo. Matías, ¿son todos del área gráfica, digamos? Son del área, dentro de Arte Gráfico y Editorial Argentino, que es AGEA, son de la redacción, casi la totalidad, y cinco compañeros del sector de sistemas. Del sector de seguridad informática del sistema. ¿No sabés que, a pesar del poder que despliegan, hay una característica del Grupo Clarín? Como es un grupo que tiene múltiples negocios que no siempre son los mismos, no es lo mismo el papel que se han quedado en medio de la tortura a la compañera Lidia Papaleo, y que han comprado por precio vil y tampoco lo han pagado, en medio de la dictadura, pero no solamente eso. Ellos están en distintas sociedades, la que hace el papel, la que está en la informática, la que está en la... Bueno, tiene estrategicamente gran parte de la producción, sí. Tal cual. Desde el cable al papel, hasta el proveedor de radio, de internet, de internet. Cada una de esas áreas tiene, esos rubros, tiene una asociación de fabricantes o de empresarios de ese rubro, digamos. Con el cable, la asociación de cable, con el papel, con la telefonía, bueno. En todas, en cada una de esas asociaciones, ellos hacen lo que se les da la gana, y todos los demás los odian. Son las personas, la empresa más odiada en todas las actividades donde ellos participan. Sí, porque son las más poderosas. Eso es así, igual en general, digo, es cuestión básica de las relaciones de poder. Cuando hay un actor muy poderoso, tiene capacidad de imponerse, por encima, por supuesto, de lo que digan las leyes, o incluso pueden dictar las leyes a su favor, etc. Capacidad de lobby, en ese sentido. Esto vio en líneas generales, y en la particularidad de Clarín, hacen eso en el caso de la Cámara, a Edva, la Cámara que regula la violencia escrita, por eso nos tienen también con salarios por debajo de la línea de pobreza hace tanto tiempo, porque ellos manejan eso y les conviene, básicamente, que los salarios de los trabajadores, por supuesto, como a cualquier empresario, sean bajos, ¿no? Ellos lo visitan, son los que dominan directamente esa Cámara, entre otras, ¿no? Ahora, no es la única forma de manejarse en la vida, ¿no? No, no, pero bueno, la forma de un sector monopólico y dominante es esa. Imponer, porque cuanto más poderoso uno debería ser, según la lógica cristiana, agreguémosle, es el que más arriba está, es el que más se debe a los demás. Cuando uno se convierte en antisocial, se convierte en un peligro para la sociedad, digamos, ¿no? Matías, medidas de fuerza. Sí, vamos a hacer hoy a las 3 de la tarde una estable en la puerta del diario, en la calle Tacuaría, en 1800, en el barrio de Barracas, en Buenos Aires, para decidir qué medidas vamos a tomar, ya desde el antemano estamos convocando un paro, y vamos a hacer todo lo posible por resistir esta medida, sí. El tema es difundirlo, ¿no? Porque el resto de los medios se callan. Bueno, ahí está, ustedes cumplen un rol fundamental. En general, los medios comunitarios alternativos populares tienen un rol fundamental que es importantísimo en la sociedad, que es el de, entre muchos otros roles, el de informar los conflictos que callan los medios hegemónicos, y en el caso de un conflicto adentro de los medios hegemónicos, con trabajadores de los medios hegemónicos, es importantísimo porque los diarios, por más que tengan líneas políticas distintas, por ejemplo, no sé, Página 12 o C5N, etc., no sacan cosas sobre Clarín, sobre los conflictos de Belén, y, viste, hasta cuando hay un conflicto en Página 12 no salen, Clarín. Ya, porque tienen... Hay un acuerdo tácito. No, pero son empresarios. Pero además porque Página 12 está pasando un grave conflicto con sus trabajadores. Exactamente, por eso lo digo, es un conflicto que lleva a largo, larga data, el de Página 12, por ejemplo, conflicto de editorial, perfil, lo mismo, de diario popular, hay muchísimos conflictos en prensa escrita, en sobai, etc., pero entre huellas no hay jornadas, ellos se cubren. Para eso, el rol de los medios comunitarios, alternativos y populares es fundamental para esta discusión. Mayormente son los únicos que difunden estos conflictos. Es cierto que las tecnologías generan cambios y hay reactualizaciones y demás naturales, pero hay formas y formas de contener, sobre todo cuando uno tiene el lugar, la pole position, digamos, de la pared. Sí, por eso es todo esto. No, además, no hay excusa. Y ellos, honestamente, tienen la posibilidad de recualificar compañeros, de, en el caso de la cuestión de capacitación, tienen la posibilidad de capacitar, tienen capacitaciones para dentro del diario, pueden reorientar perfiles. Digo, cuando una persona, por ejemplo, en el caso de un diario de referencia escrita, que tiene un perfil absolutamente analógico y necesita reconvertirse a un perfil digital o lo que sea, tienen las herramientas para hacerlo, pero eligen no hacerlo, eligen despedir, es la vida más fácil, porque también hay gente que tiene antigüedad y no quieren pagar esos salarios, y bueno, entre otros casos, ¿no? Hay gente que tiene poca antigüedad, hay gente que tiene seis meses y no han despedido también, no es esa la única explicación. Pero sí, la verdad que, lamentablemente, en lugar de tener una, de apostar a crecer, teniendo contenido de calidad, teniendo gente capacitada adentro, básicamente optan por ganar más dinero, no con mejor contenido, sino con menos sueldo, despidiendo. Claudio Orellano te quiere hacer una consulta. Sí, claro. Hola, compañero. Bueno, primero que nada, solidaridad para con los compañeros de Clarín. ¿Me escuchan bien? Sí, gracias. Feliz Juan Domingo, ¿eh? Feliz Juan Domingo. Está un poquito bajo. Y primero que nada, que esperamos, esperamos ahora que los compañeros de FOPEA y ADEPA se adhieran a, se solidaricen con ustedes, ¿no? Porque siempre FOPEA y ADEPA hablan en pos, en defensa de la libertad de expresión, y hoy se está cometiendo un nuevo atentado contra la libertad de prensa. Así que espero rápidamente que FOPEA y ADEPA se expresen en favor de estos trabajadores despedidos del diario Clarín. Esperá sentado, esperá sentado. Sería idílico que pasara eso y no lo expresabas vos mejor que yo, así que sí. Bueno, es una ironía lo que digo. Está claro, está claro, está claro, está claro. Y gracias por... Pero sin duda se se nota que la libertad de expresión y yo coincido completamente con eso. No es solamente, digo, sin sueldo, sin trabajo digno, sin trabajadores, los medios son atentos. Hay menos voces, eso es así. Matías, Servili, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, compañero. A la orden. Gracias, gracias. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.